Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio propuesto 3b, en el que se pide determinar la asíntota horizontal de esta función racional, una vez más, en la que podemos apreciar que el grado de arriba es igual que el de abajo. Cuando ustedes ya tienen suficiente práctica, prácticamente, perdonando la redundancia, pueden decir la ecuación de la asíntota inmediatamente, pero vamos a ir empezando por lo básico. Entonces, la asíntota horizontal tiene todo que ver cuando x crece mucho o cuando x decrece mucho, ya lo hemos visto en otros videos. Lo que primero vamos a hacer es determinar el límite cuando x tiende. Ahora, fíjense, acá hay una astucia que les sugiero que pueden hacer. Como para no estar determinando el límite cuando x tiende a más infinito y cuando el límite tiende a menos infinito, podemos determinar los dos simultáneamente, pero esto no siempre es tan cierto. Podría pasar que, no sé, este caso, podría pasar que una función se acerque a un valor cuando x tiende a más infinito se acerque al valor dos y podría ser perfectamente que cuando x tiende a menos infinito se acerque al valor menos dos. Y entonces eso, si es que yo lo he podido dibujar, realmente existe. Entonces, ustedes tienen que estar pensando cuándo podría ocurrir eso y cuándo no. En funciones racionales normalmente no ocurre eso, pero no podemos estar confiándonos. Entonces, vamos a tratar de calcular si se puede simultáneamente cuando x tiende a más menos infinito. Y escribiré la función. De repente acá sería apropiado ordenar, pero yo pienso que si tenemos un teorema que nos dice que estos límites al infinito se pueden calcular tomando los términos que tienen mayor grado. Eso significaría que podría tomar yo este término y este término. Entonces vamos a usar el teorema que nos permite hacer lo siguiente. Y solamente considero lo... ¿Por qué? Porque los términos más pequeños, siendo que x crece demasiado, y solamente en ese caso, lo cual nosotros no podemos decir que esto es así siempre. Entonces, si no está el límite acá, yo no puedo decir que este cociente sea igual a 2x cubo entre menos 5x cubo. O sea, eso solamente ocurre cuando x crece mucho. Si esto no está acá, entonces eso matemáticamente es un error. Ok, entonces antes de tomar límite, nosotros ya podemos hacer cancelación de esto, porque x es un número muy grande, y obviamente no es cero. Algunas personas creen que ya es cuestión de escribir acá menos 2 quintos, y en la práctica eso funciona así, pero por la razón correcta. Cuando me quedo pensando en esto, ¿no? El límite de una constante, sí, yo sé, el límite de una constante es una constante, pero repetimos eso como pericos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Por la siguiente razón. Porque menos 2 quintos es una función, bueno, no es la f de x, le voy a poner otro nombre, le voy a poner g de x. Eso es una función. ¿Qué tipo de función es? Entonces, cuando pregunté esto en la clase la semana pasada, me dijeron lineal. ¿Por qué? Porque es una línea. No, eso no es así, o sea, la función lineal, esto no es una función lineal, es una función constante. Y su gráfica es eso que está ahí. Menos 2 quintos, donde el menos 2 quintos es este lugar, este intercepto ahí en el eje y. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esta función cuando el x crece mucho? ¿A dónde se acerca y? Entonces, de repente, algunos de ustedes dicen, bueno, pero cuando x crece mucho, el y se sigue yendo. No, no se sigue yendo. El y está en menos 2 quintos, y tanto que si x crece mucho, como si x decrece mucho, el y siempre está, no solo se acerca, sino que es menos 2 quintos. Entonces, este límite, esa es la razón por la cual, y yo puedo calcular a ambos lados, porque cuando x tiende a más infinito, ocurre esto, y cuando x tiende a menos infinito, también ocurre eso. O sea, matemáticamente, eso es así. ¿Ok? Entonces ya, ok, ¿eso qué quiere decir? Es decir, regresando al asunto que nos han preguntado, determine la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es la recta a la cual se acerca la función cuando x crece mucho o decrece mucho. Ahora, acá hay una desventaja del método algebraico frente al método de aproximaciones. El método de aproximaciones, sí, y ustedes lo pueden haber visto en el primer video que hicimos, el método de aproximaciones sí me permite decir por dónde es que se acerca, porque de hecho, cuando x tiende a más menos infinito, la función se acerca a menos 2 quintos. Ya pues, ok, alguien puede decir, bueno, debe ser así, y la otra, como ustedes ya están acostumbrados a ver más o menos hipérbolas y esas cosas, alguien va a decir que por acá es así. Quizás, ¿no? Pero eso no lo sabemos. No sabemos si se acerca a menos 2 quintos por valores mayores que menos 2 quintos o menores. Entonces, si nos piden la gráfica, necesitamos más información. Esto puede ser una forma, pero también podría haber sido así. Y finalmente, también podría ser de la otra manera. O sea, combinando las 4, podría ser estas 2, o estas 2, o estas 2, o estas 2. Son 4 posibilidades. Lo que sí no puede ser, de ninguna manera, y tengan cuidado con eso, esto, ¿no? Que sean todas al mismo tiempo. Eso no puede ser porque ya no sería función, ¿verdad? Entonces, por favor, no hagan ese tipo de cosas y ya me imagino que han superado ese nivel. Pero, por si acaso, no pueden coexistir para nosotros estas 2 configuraciones. O sea, es una o es la otra. ¿Ok? Entonces, finalmente declaro la respuesta de determinada de la asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales tienen una forma y igual algo. Algo, que es un número. En este caso es menos 2 quintos. Aunque no lo crean, esto es la ecuación de una asíntota. Y creo que eso es cuanto queríamos explicar en este ejemplo. Gracias. 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 Gracias.